Música, imagen, sonido, Feria Internacional de la Música Cuba Disco 2021, del 15 al 23 de mayo, en el Año Iberoamericano de la Música, España como país invitado, auspiciado por el Instituto Cubano de la Música, Cuba Disco 2021, la gran fiesta del disco cubano. Muy buenas tardes, aquí estamos, Cuba Disco 2021, Feria Internacional de la Música Cubana, y a propósito, aquí estamos siempre a esta hora en la tarde, entre 13 y 14, nos tomamos nuestra tacita de té caliente que nos traen, que es como que no siempre de manera disciplinada del Instituto Cubano de la Música, y siempre invito a amigos para compartir, hoy la mesa está bien servida, yo creo que se trata además de una gestora, además de musicóloga, alguien que continuamente participa de la industria del disco, y alguien que además desde los medios ejerce ese criterio, esa crítica que ayuda y que santifica. Como la mesa está planteada, yo creo que los discos que tienen que ver con la categoría de ópera prima han sido muy debatidos en las nominaciones, y el premio está candente, hay comentarios de todo tipo, y yo quisiera empezar, pues que me ayudes, ¿verdad? Como siempre, iluminar esa zona de los nominados y de este premio, que también a mi juicio es un premio muy bien merecido. Adelante. Sí, bueno, en la ocasión anterior hablamos de los jóvenes, creo que esta es la categoría justamente que resume la presencia de los jóvenes, pues como mencionaba en un programa anterior, el maestro Dos Santos, los nominados en esta categoría cuentan también con una nominación en diferentes categorías, que constituyen su especialidad, y varían desde jazz, canción contemporánea, música de cámara, rumba, o sea, no se circuncribe a un solo género, y eso hace que sea de por sí bien difícil, porque cómo elegir dentro de tanta buena discografía cuáles son de todos los noveles que se están presentando con su primer fonograma los merecedores de esta categoría. Ya por ahí es como que una complejidad extrema, y de ahí entonces elegir cuál sería el ganador, pues es un reto mayor. Pero lo interesante es que de alguna manera, de muchas maneras, se ve cómo estos discos que están nominados son los que resultaron a la mirada del jurado, los que estaban con una cualidad mucho más completa, los que mostraron no solo en su categoría, sino como la voz propia para presentarse dentro de la industria de la música, estos fonogramas pues tienen entonces el valor y toda la connotación justamente para ser los merecedores de esta nominada. Yo debiera preguntarte ahora mismo, Grete, tú que participas también de la gestión editorial, ¿no? ¿Cómo ocurre esto entre las disqueras? ¿Si tienen un departamento o no? ¿Cómo es que buscan la mirada de los jóvenes? Pero yo quiero ir al pollo del arroz con pollo, es decir, a la competencia. ¿Qué te ha parecido a ti la competencia de este año, 20 o 21? Muy reñida, muy compleja porque al unir dos años siempre queda como que el gustico de cómo hubiera sido por cada año los premiados. Creo que se pierde la oportunidad, hubo un año que no va a estar premiado y eso ya, a nivel de los músicos que es tan importante, el premio cubadisco ya es un premio menos para mucho, para todas estas categorías, pero también todos estamos conscientes de que es una circunstancia que rebasa todos los deseos y de alguna manera se amplió. Se llama fuerza mayor. Efectivamente. Una pandemia, los contratos se llama fuerza mayor. Efectivamente, la fuerza mayor y por eso se extienden, no son cinco categorías. En el caso de Ópera Prima justamente son ocho categorías para tratar de abarcar y además históricamente para todos sabemos que la nominación en sí constituye un premio, justamente por la cantidad y calidad de las producciones presentadas. Entonces, esta es la manera también de equilibrar la ausencia de un año, pero la visibilidad dentro de la nominación en esta categoría de todos aquellos discos de ese periodo que por supuesto que cuentan con la cualidad para estar nominados. ¿Y qué te parece la competencia? Me parece reñida, como mencionaba también hoy en otros programas, polémica, sumamente compleja. En mi caso, yo tengo afinidad con muchos de los proyectos porque vienen los vi crecer. Soy participante de alguna manera en la concepción desde que llega la propuesta hasta ver el disco realizado y me encanta ver que algunos están nominados justamente en esta categoría. Tengo varios proyectos que he visto, he acompañado en su trayectoria y otros que no, pero que igualmente cuando he buscado a esos jóvenes talentos, la mayoría están asociados al HS, la mayoría han tenido una trayectoria con premios, con reconocimientos anteriores, o sea que no es de la nada. Este trabajo no es solamente el disco, sino que hay una obra que los respalda y eso también hace que sea mucho más rica la presencia de estos jóvenes en Ópera Prima. Bueno, Bonnie, tú ves que evidentemente para Grete le es difícil ser juez y parte, ella misma lo está explicando, pero yo creo que bien merecería criterios estos discos que han estado en competencia. ¿Tienes algunas valoraciones que hacer sobre ellos? Sí, bueno, me asumo a nuestro, para que entiendan, no estamos aquí chateando, ni estamos jugando, estamos leyendo, interactuamos, las categorías, los correos y las listas. Grete decía, bueno, una categoría compleja. Yo espero que no estés participando en el voto del disco más popular. No, 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 estoy, estoy... Porque bueno, ya eso empezó a extenderse, ¿no? No, no, no. Ustedes saben, busquen www.streamingcuba.com, ahí se está votando, me decía René Barrios, que es el premio del público, y yo sigo diciendo el premio del público por los discos más populares. Así que vamos a ver, pero ahora estamos en el comité académico, en el premio académico como tal. Y yo te preguntaba tu opinión sobre estas producciones, así a ver si le arranco a Grete de alguna otra valoración. Bueno, yo creo que es importante partir de un criterio, aunque estamos entre colegas, entre conocedores, entre académicos, como bien tú dices, musicólogos, músicos, todos periodistas, pero yo creo que es importante aclarar siempre que Ópera Prima, desde el punto de vista discográfico, no de obra, Grete lo explicaba, pues mucha más, no voy a repetir lo que ella decía, ¿no? Por supuesto. Entonces, vemos muchachos que no son tan jóvenes, y tú dices, bueno, caramba, cómo puede estar claro, porque es que es su primer disco, por eso es Ópera Prima, ¿no? Y yo creo que aquí hay una dicotomía, quizás, un llamado de alerta también a al enfoque que debe tener una disquera, una casa discográfica, sabemos, por supuesto, los problemas, sabemos, por supuesto, los planes, los recortes que hay que hacer a veces, o no recortes, sino jugar con presupuestos que son bien difíciles, porque hay una manera bien compleja de Grete pertenecer a una discográfica, pudiera en algún momento del programa, si se da opinar. A la discográfica que más nominaciones tuvo, para tener también el detalle. Y las discográficas cubanas sabemos, deben saber ustedes, que tienen problemas para, o sea, lo que en un país cuesta 90 centavos hacer un disco, a Cuba le cuesta el doble o el triple, o sea, eso repercute en que con un mismo presupuesto tienes que hacer, bueno, todo lo que todos sabemos. Y eso, bueno, también es un llamado de alerta a que hay que entonces no solamente tener en ópera prima a muchachos o muchachas que, o músicos, mejor dicho, que tengan una carrera mucho más sólida, desde el punto de vista musical, que hayan participado, como Río Adrián, por ejemplo, en disímiles proyectos, que sean talentos de hace varios años, músicos probados, por supuesto, y que, bueno, ¿cómo es posible que ahora tenga un primer disco? Que también es cuestionable, no siempre es necesario, pero son cosas que la gente se puede preguntar. Y yo pienso que aquí hay que tener un enfoque mucho más pragmático, yo creo que hay que tener una directriz, un olfato a la hora de hacer un disco, jugar con otros mecanismos del merchandising o la mercadotermia en español, jugar con ciertos códigos de las redes sociales, jugar con la fama también, porque todos son el mismo gap, o sea, son gente valiosa desde su perspectiva, yo creo que hay una democracia, porque no solamente un género, como bien decía, son varios géneros, es una categoría compleja y creo que a la larga es importante porque es el debut discográfico, como que sea, de esos muchachos o muchachas, o músicos ya más, no tan muchachos, que llegan al universo discográfico y hay que tener en cuenta eso, yo creo que habría quizá que repensar por parte de la disquera, porque como sabes que siempre digo, a veces a Cubaico le pedimos que haga determinado, que tenga un determinado juicio, cuando es la disquera la que tiene que tener, o sea, Cubaico es el catalizador, es el que ordena, es el que premia, pero la disquera es la que graba, es la que propone, es la que tiene un camino y eso, como quiera que sea, pudiera prestarse para un futuro. Sobre eso, creo que es algo, incluso viene como una sugerencia, y ya que lo pones del lado de la disquera, lo voy a asumir así. Creo que está faltando para, no solo esta categoría, todas, una descripción, o sea, que cuando se nomina en una categoría, porque la discográfica propone el disco en un rango de categorías y después cuando el jurado se reúne tiene como que cierta libertad de mover alguna que otra, pero en general se respeta la mayoría de las propuestas que ya se entregan desde la disquera. En ese sentido tiene que ver con lo que mencionaba Oni. En este caso creo que está faltando a todos, a disqueras y al comité del premio, en describir la categoría. ¿Por qué razón? Para evitar las inconformidades o incluso aclarar mucho más, tanto a músicos como a público, por qué están siendo nominados este grupo de discos en esta categoría. Eso aligera cargas, exige un trabajo súper fuerte, el mismo que se está llevando para nominar, pero de conceptualización. Y también creo que como los tiempos exigen otra mirada, también desde el punto de vista práctico. Voy a poner un ejemplo que quizás en otras competencias internacionales, cuando se aplica por discografía, se lee, decía, bueno, si tú quieres aplicar por esta categoría, debes tener en cuenta tales características desde el periodo de realización del disco, la primera grabación, etc., los lanzamientos, como en el caso de los artistas noveles puede ser hasta el tercer disco. Pero bueno, estamos hablando de otras características. En este caso, y justifica a todos los nominados, es su primer disco, como es la carta de presentación, y para eso, desde ese punto de vista queda claro. Pero, a la hora entonces de discernir cuál podría ser el premiado, entonces, si no tenemos clara la forma de categorizar, entonces la polémica se pone mucho más candente. Bueno, esto ha sido un espacio para la polémica, porque creemos en la polémica, creemos que nadie tiene la verdad absoluta, creemos que la verdad es poliédrica y que tiene muchos lados, y por tanto, yo creo que sería muy bueno hablar, pues, del disco premiado, por favor. Ya se puede decir ya, ya se puede decir cuál es el premiado, ya se puede decir. Hoy en día, de conocimiento, todos los premiados. A ver, ¿cuánto? Bueno, imagínate, el disco premiado de Ruy Adrián y su hermano, Harold Lopernusa. ¿Qué no decir de ellos? Un disco de Big Music, la competencia. Sí. Una broma, por supuesto. Pero, un disco que, yo creo que llega tarde. Sí. Para mí, lo decía ahorita un poquito más, sin decir que era el premio. Yo creo que llega tarde porque Ruy Adrián es un muchacho que, bueno, pudimos crecer. Un poquito más yo, que soy mayor que tú, Gretel, pero tú también viste crecer desde tu perspectiva en ayudando jóvenes, etc., y que son jóvenes que han estado desde que despuntaron en una efervescencia musical extraordinaria. O sea, es un talento, muchachos. No estoy diciendo que lo demás no lo sean. Ojo, estamos hablando del disco premiado, en este caso. Razones más, menos, familiares, no, comunicativas, como queramos llamarle, pero creo que es un disco que, o sea, perdón, un músico que pudo haber tenido un debut discográfico más temprano, exacto, anterior, por su talento. Lo comentábamos ahorita también, cuando nos ponemos de acuerdo un poco en esto, con Alexis, cuando el audiovisual que hizo la saga, con güiro, cajón y piano, que la base rítmica o percutiva es la saga en el güiro y Ruy Adrián con el cajón y una campanita. O sea, un ser minimalista, pero con unas posibilidades. Es un género, muchachos. O sea, y creo que pudo haber sido ese talento. Pudimos haberlo aprovechado discográficamente antes, jugando entonces con el tema de sus interacciones con esa generación tan importante, como Gretel decía ahorita, con Gastón Joya, con su hermano Harold, con su papá, con Ruy, con su tío, con todo, porque ha tocado con, desde Bobby Carcassé ha tocado con todo el mundo. O sea, es un muchacho que se podía haber explotado discográficamente ese carisma, ese talento, ese swing que tiene, que es un muchacho que además noble, sencillo también en la parte personal. Y quizá no faltó eso. Pero bueno, creo que es muy merecido el disco y musicalmente es un disco que desborda toda esa riqueza, esos matices, esa musicalidad, aunque es un instrumento, percusión, pero hay mucho talento realmente, muy buena música en el disco. Sí, como dice dos lenguajes. Yo lo que creo que en los casos donde confluyen diferentes géneros es, por cierto, mucho más difícil de discernir. ¿Qué sucede con los jazzistas? O sea, y en este caso, como decía Onís, con una trayectoria tan amplia, que a veces es como que queda muy dispar la competencia. O sea, hay otros artistas que tienen, como decía, muchísimo talento, con una obra súper bien concebida para hacer el primer paso, sin embargo, cuando se compara con una trayectoria como esta, entonces, bueno, quedan en desventaja. Eso es una realidad. ¿Qué sucede también? Que desde hace un tiempo para acá, yo creo que eso es común en los jazzistas, que los vemos, de pronto lo que cambia es el director, los músicos se van rotando, y ha pasado desde hace un tiempo para acá que muchos jazzistas que hemos visto o reconocido, y en esta competencia se ve reflejado en otros, ejemplos como, por ejemplo, Ronnie Barreto, sucede lo mismo, años anteriores recuerdo a Michael González, que los hemos visto siempre, estamos acostumbrados, no son noveles para nosotros, sin embargo, se presentan con su primera propuesta discográfica. Estamos acostumbrados a otros casos como el propio Gastón Joya, el propio Harold, en otras ocasiones Rolando Luna, Alejandro Falcón, que los vemos siempre como jazzistas, líderes, y que además con una discografía, sin embargo, O productores o arreglistas en otro disco. Exacto, exactamente, pero ha pasado que hay como toda una necesidad creativa, además hay montones más por ahí en producción, porque los jazzistas tienen esa misma riqueza de todas las posibilidades, de todas las experiencias que tienen acumuladas, llega el momento en que quieren hacer un disco, y a veces, como decía, estoy de acuerdo con Oni, creo que este disco a lo mejor no sabemos y este disco existe desde hace más tiempo, y ahora es el momento de salir, también puede ser, pero cuando pasan esas cosas, jazzistas que tienen una trayectoria tan vasta, con una experiencia tan grande, además una madurez, pues nada, creo que es innegable también, o sea, no podemos tapar una cosa por la otra, el hecho de que sea así y que podemos verlo con cierta cuestionamiento y dicotomía, no quiere decir que no sea merecedor Sí, es que ahí, es como estábamos hablando, hay una, para nosotros que estamos en estos procesos, créete que existe más de cerca con la concreta discográfica, con los proyectos, etcétera, yo desde la crítica, pero es dicotómico, es dicotómico porque por ejemplo el dúo Iris, Gape, pues queda lo que estaba ahí, o sea, que tiene una vida discográfica acorde a su vida profesional, es decir, acorde quiero decir que no es un dúo que lleven 20 años y hagan su primer disco, quiero decir, son jóvenes, tienen su primer disco, se complementa más en lo que es ópera prima discográfica con el tiempo de trabajo, y entonces creo que habría que buscar, claro, no es culpa de Cuba Disco tampoco, hay que buscar un consenso quizás, y que le tocó lamentablemente, no digo lamentable, fue a Ruy Adrián que llega con su primer disco y con una carretera de traje extraordinaria que también por supuesto Es bueno, un año también para él brillante, es decir, es su premio también que acaba de obtener en el certamen de Les Gaes, coinciden estas dos buenas noticias, nosotros también los felicitamos, yo creo que como ustedes ven en cada programa, al final el tema Cuba Disco sigue siendo el asunto más importante de nuestro candelero, y bueno, yo sé que para ti puede no serte fácil desde un espacio editorial tan importante como hoy existe en Legren, opinar sobre determinados asuntos, pero siempre te agradezco la profesionalidad de poder estar por encima de tus oídos de tu profesión, y por eso me gustaría mucho pues terminar con una provocación final, es decir, a juicio tuyo, ya que se han filtrado los premios, ya que por fin salió la información oficial de la premiación, ¿no? ¿Qué te parece finalmente cómo ha quedado reconocida o no la gestión editorial de las disqueras? Es que, bueno, eso no se incluye dentro de Cuba Disco, o sea, cuando hablamos de gestión editorial, aclaro, viéndolo desde la gestión que se hace con la obra de los artistas, eso no tiene una categoría a premiar porque realmente su función es otra. Ahora, no podemos dejar de mencionar, hay una colega que decía que la gestión editorial y la producción fonográfica es un matrimonio que duerme en cama separadas, o sea, está una cosa ligada con la otra, exacto, porque no existe una buena gestión editorial si no está grabada la obra, y para una disquera, todas las disqueras parten de grabar todo lo que pertenece al catálogo editorial, se trata de reflejar fonográficamente. Hay casos, por ejemplo, Colibrí, que tiene un catálogo mucho mayor con respecto a las músicas de conciertos, a la música de formación académica, donde la partitura entonces es un elemento también importante, junto con el disco, en esa labor editorial de promover la obra de los compositores y de los autores, pero en la mayoría de las disqueras justamente es a través de la grabación, por tanto, hablar específicamente del editorial dentro de Cuba Disco es algo como que se sobreentiende, por decirlo de alguna manera. No quiere decir, y creo que sería muy interesante, debido a la provocación, de crear espacios donde eso se pueda discutir y ver cómo se está comportando la gestión editorial puramente dentro de la industria de la música a partir de las experiencias que tienen las diferentes disqueras y también en sintonía a cómo se comportan los editores internacionales. Sí, sí, porque es que duerman en camas separadas es un matrimonio, entonces ese es el gran asunto. Y sigue siendo este festival el momento donde se refleja, donde queda claro si son discos fortuitos que alguien mandó desde un país con una disquera determinada o si se trata efectivamente de este trabajo que evidentemente nuestras discográficas hacen de manera sostenida, a veces demasiado anónima, digo yo innecesariamente anónima, es decir, no tiene suficiente promoción, no conecta con nuestros canales de radio, de televisión, de plataformas digitales. Miren ustedes cómo hemos abierto un espacio de opinión y cómo este espacio de opinión está siendo buscado, cómo la gente está al tanto de los criterios que se emiten y nosotros hemos dicho que estamos abiertos a escuchar todo tipo de criterios. Bueno, y últimos mensajes, estamos cerrando una semana cuba disco, ¿verdad? Intensísima y estamos ya en vísperas del festival. Un mensaje final. Yo creo que a raíz de todo este gran debate que tú has propiciado desde acá, desde esta... Del Ministerio de Cultura. Del Ministerio, por supuesto. Digo tú porque tú lo has estado y por supuesto ha sido creo que muy plural a la hora de que hayamos venido varios actores o actantes de la industria, del periodismo, la crítica, de muchos, de las disqueras. Pero yo creo que hay que, como decía mi abuelita, ¿no? Y vamos a hacerlo un poco personal, de lo malo hay que sacar lo bueno y siempre para mejorar. Y yo creo que siempre reitero, nunca me cansaré, creo que no hay que sentirse dolido por una crítica, no hay que sentirse discriminado cuando hemos hecho el ejercicio del criterio porque todos estamos en la misma trinchada, todos queremos ayudar, apoyar, que salga más fortalecido con las nuevas herramientas, con las nuevas tendencias, con los nuevos retos que impone también la industria a nivel internacional. Cuba es un reservorio, Gretel lo sabe porque trabaja en una industria como de Grem, o sea, una discográfica. Cuba es un reservorio, ya en el mundo el disco casi que es museable. Es algo que se hace, pero no como se hace en Cuba. Por eso cuando vienen los extranjeros, vienen los músicos, se vuelven locos comprando discos cubanos porque es que ya se ve poco el disco físico como tal. Y creo que Cuba sigue siendo un reservorio por mil razones, no vamos a entrar en eso. Pero creo que hay que grabar más, como bien ella decía, hay que promocionar mucho más las obras de los artistas y a la vez que se tienen que ir incorporando también las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias, esto que ha pasado con la pandemia, que ha catalizado, que ha acelerado la llegada al mundo virtual por parte de nuestras instituciones, de estos espacios, de otros, de las discográficas, los Estamos Contigo, los conciertos, o sea, eso y las mismas discográficas. Hay que meterse más de lleno en ese mundo para entrar en otro mercado que está llegando, que está llegando a nuestra realidad, tenemos aún problemas de conectividad, como todos sabemos, pero está llegando, Cuba se está informatizando, se está haciendo una revolución extraordinaria en ese sentido y no se puede cejar entonces en el deseo, no se puede, o tener un apagón no cultural, sino un apagón tecnológico. Hay que seguir grabando y hay que incorporar las nuevas tecnologías y hay que echar para adelante Cuba Disco y hay que mejorar Cuba Disco a raíz de todas las opiniones porque si no es con la industria, si no es con el músico, con el crítico, con el periodista, con todo, si no es de consenso, no va a lograrse un trabajo creo que mejor para el futuro y tener en cuenta estas pequeñas valoraciones que hemos hecho y que ojalá que sean tenidas en cuenta, que sean estudiadas por el comité de expertos, por el comité de selecciones, por todos los que tienen que ver con eso y que Cuba Disco sea un evento perfeccionable y mejorable y que siga siendo sólido para el futuro. Adelante, un mensaje hacia los organizadores, hacia nuestro público. Creo que este tipo de espacios no debería quedarse solamente en la preparación y durante Cuba Disco, debe funcionar durante todo el año. Primero porque como decía Oni, falta espacios todavía o no se aprovechan los suficientes espacios de promoción, pero también de información y de intercambio. Como mismo hemos debatido, es creo que un proceso que nos va a permitir en la práctica, durante los procesos de producción de los próximos discos que van a competir, ya vamos a tener los rebotes de todas estas conversaciones, de todas estas charlas y creo que podría ser muy interesante mantener espacios como estos y llevarlos a otros escenarios, no solo en el torno digital. Bueno, el canal clave escucha que también estará, está, ha estado o estará transmitiendo todo lo que tenga que ver con Cuba Disco y eso es súper importante porque estamos acostumbrados a ver al Cuba Disco en otro tiempo. Era nacional, o sea, se hacía toda una gira, exacto. Eso se ha ido minimizando por cuestiones, por supuesto, que sabemos de recursos, pero la era digital ha llegado justamente para revertir todo eso y hay que hacer llegar la discografía al pueblo. Creo que es excelente la idea de que exista por primera vez el premio de la popularidad, eso es algo que se viene pidiendo desde hace mucho tiempo porque es justo, porque el pueblo tiene que conocer la discografía, debe conocer la discografía, consumirla y decidir el por qué y eso nos va a ayudar también a las instituciones a ver todos estos cuestionamientos de por qué el consumo va por aquí y nosotros vamos por acá. Eso va a ser un punto de inflexión. Eso motiva mucho. Efectivamente, y va a servir mucho a ver de todo lo que se está produciendo en Cuba Disco, qué es lo que realmente ha llegado al pueblo y qué es lo que para él es premiable. Eso creo que es un valor, un dato valiosísimo. Lo que acabas de decir, muy interesante, cada programa es mejor, cada opinión es más certera, les doy muchísimas gracias. Yo quisiera esa parte, por favor, esa reseña que hace cubanao de estos debates, Taisea, ayúdanos, subrayalos, porque es muy importante comunicarlo y decirlo. Yo tenía un abuelito a propósito de que Eoni hacía, que por cierto, bueno, fue emperador, después fue general, ganó muchas batallas, decía que lo importante era que hablaran, mal o bien, pero que hablen. Y era Napoleón Bonaparte que, por cierto, pagaba un periódico para que hablara mal de su persona. No estamos aspirando suficiente a eso, maestro Jorge Gómez, sino lo que estamos diciendo es que más comunicación, más promoción va a fortalecer lo que siempre ese comité cuba disco ha soñado. Y yo creo que es algo innegable que lo soñó Ciro Benemelis y hoy lo ha hecho posible todo un equipo de trabajo donde Jorge Gómez está prácticamente siendo uno de los principales promotores y aupadores de este fenómeno. Queremos a Cuba Disco como la gran fiesta de la música cubana y vamos a ayudar a que así sea. Por favor, su poquito de té no nos olvide. Hasta la próxima. Música, imagen, sonido. Feria Internacional de la Música Cuba Disco 2021 del 15 al 23 de mayo en el Año Iberoamericano de la Música. España como país invitado. Auspiciado por el Instituto Cubano de la Música Cuba Disco 2021. La gran fiesta del disco cubano.